No sabía que te decían la garza Y de chico, esa no salió mucho, está medio ocultada No, era de la novena, octava, de esa época En estudiante me decían la garza, por las patas largas que tenía Sí, sí, decime, ¿por qué empezaste a jugar de arquero? Por seguirlo mi hermano Mi hermano en esa época tenía edad de comenzar la novena edición Él fue a probarse a estudiantes y bueno, yo un poco de seguirlo También empecé, yo tenía creo que seis años Y bueno, por diferentes motivos Él decidió más que nada seguir el tema del estudio No pensaba que podía llegar a hacer las dos cosas Entonces dejó él, dejé yo y tomamos otro camino Que fue también ahí en el barrio teníamos el club deportivo La Plata Enfrente de casa y que eso era solo básquet Así que fue seguirlo a él también Era como la mascota del equipo Y siempre fue un poco el seguir a mi hermano como espejo Y querer un poco seguir lo que él hacía ¿Después cuando te fuiste a Forever era el club? Forever fue el comienzo antes de estudiante Y ahí dejaste ser arquero y te transformaron en delantero En delantero Ahí conociste a los que eran tus enemigos Sí, porque ellos estaban en el club Forever Y en ese momento muchos de esos chicos fueron para gimnasia, fueron para estudiantes Ahora aclaremos que los enemigos que fueron, que ahora son amigos Y eran los barros esquelos Sí, que un poco fue de nunca haber trascendido el hecho de que ellos Cuando se van ahí de Forever estuvieron un tiempito probándose en estudiantes Ah, no me digas Sí, sí Estuvieron pocos meses Porque un compañero mío de estudiantes después Con el tiempo me mostró una foto Que no estaban con la camilleta original Era una blanca con el escudito de estudiantes Pero no, ya después cuando creo que lo tuvieron que fichar y eso Medio no les gustó nada y se fueron para gimnasia ¿El basquet en qué te ayudó como jugador de fútbol? Y el basquet como tanto el volei que también en otra época lo practiqué Hasta jugabas con un carnet de... Medio trucha Para poder estar y bueno Creo que me sirvió mucho el tema de la saltabilidad El tema de los tiempos cuando uno va a conectarse con la pelota Creo que eso saqué provecho y mucho ¿Qué significa para vos Soda Estéreo? Todo Desde mis inicios en la adolescencia Era esa idolatría cuando uno tiene de chico hacia alguien Y quizás no lo reflejaba tanto en el fútbol o en algunos jugadores Sino era en ellos porque me acompañaron tanto a mí como a mi hermano Era de seguirlo, de escucharlo, de querer el pelo, de los aros, de vestirme Y bueno, crecí escuchándolos, siguiéndolos y idolatrándolos hasta el día de hoy ¿Cuántos títulos ganaste en Boca? 14 Espectacular Sí, la verdad que hoy hace un resumen de todo eso De lo que pasé, de lo que viví en base a títulos, a goles Que también está Guille creo que también con dos o tres campeonatos más Sebastián, El Pato Y creo que estar en la historia de un club como Boca Con tantos títulos Para uno es importantísimo ¿Por qué cuando a Martín Palermo lo llaman Para ir a visitar a un chico enfermo En un hospital, en un sanatorio Pone como condición Voy, porque me consta que casi siempre que podés vas Voy, siempre y cuando no hayan cámaras, no hayan Porque no me gusta Desde el anonimato creo que uno a veces poder colaborar y poder brindar en una situación como esa Sacarle una sonrisa o darle la posibilidad a algún chico que está pasando por diferentes circunstancias Por lo que te dice un médico, por lo que te dice una psicóloga De que le puede ayudar en cierta medida, le puede dar un golpe anímico favorable En muchas ocasiones sirve, en otras lamentablemente no Martín, vos tenés idea Que cuando yo me muera, cuando vos te mueras Las distintas generaciones van a estar obligadas a los que les gusta el fútbol Claro está, a nombrarte, a contar, a decir quién fuiste Sí, uno capaz que Que en vida No se da cuenta de la magnitud O de lo que uno pudo llegar a ser Yo creo que Que el día después De que ya no esté Que es lo que siempre hablo con jugadores Con también personas que son muy allegadas al club En que le dé mucho valor a eso Al día después De que uno ya no está más en la actividad Como que va a ser más el reconocimiento Como que se va a valorar más Como que uno le va a dar más importancia a todo lo que ha hecho en el fútbol Y tener un nombre Con tanto reconocimiento A nivel local como quizás internacional Tu hermano Gabriel Y el mejor compañero Que tuve en mi carrera De apoyo Y de ánimo Que me dio constantemente River Y uno de los máximos rivales eternos Un director técnico Pianchi Gimnasia El rival Riquelme Un compañero Un árbitro Valdaz Un dirigente Mauricio Macri Un amigo Del fútbol Guillermo Un enemigo No siento tener enemigos en el fútbol Quizás alguno No comparta Mis formas Pero Enemigos no Muy fuerte la palabra enemigo Un periodista No es por Por que usted esté acá Usted sabe Desde mis comienzos en Boca De que usted empezó a relatarme Y La relación que hemos tenido Tengo un aprecio especial Después de esto Me tengo que ir Gracias Martín Há 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 Gracias.